Música Déjame pasar, déjame pasar, una tarde más Dime dónde has ido, dónde esperaste el silencio mío Quiero estar contigo, regalarte mi cariño Darte un beso, beso vos, disfrutando con los míos Y hasta siempre, adiós en un rato Ven, te quiero dar, venme a caminar Vamos a jugar a fuego en el que yo era tu princesa Dime dónde has ido, dónde esperaste el silencio mío Quiero estar contigo, regalarte mi cariño Darte un beso, beso vos, disfrutando con los míos Y hasta siempre, adiós en un rato Oh, no hay duda, sin la realidad En el mismo que me hace Y ahora no puedo estar contigo, aquí Dime, quiero saber, por qué te viste sin mí Siento que tú me dejado, te contaste Dime dónde has ido, dónde esperaste el silencio mío Quiero estar contigo, regalarte mi cariño Y adiós en un beso, beso vos, disfrutando con los míos Y hasta siempre, adiós en un corazón Oh, no hay nada más que te olvidar El tiempo que ha pasado ya No volverá No hay nada más Tengo tu tiempo que ha pasado ya Tengo tu tiempo que ha pasado ya ¡Gracias!